¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches Por donde estés, yo estoy acá en Argentina y hace mucho frío Hasta hace un ratito hacía 8 grados, sí, con la temperatura y con una sensación térmica de 7 Un fresquete, un fresquete como para quedarte en la cama a ver una película Si tenés calificación, si no, la bolsa de agua caliente, si no, no sé, planchan las sábanas Y después las ponés, eran épocas de antes, ¿no? Que me contaba mi mamá que también se hacía para que los bebés no tengan frío Planchaban, calentaban las sábanas con la plancha de carbón Y entonces, después se la ponían a los bebés para que no sientan tanto frío Y en los grandes, la piedra, y después vino la bolsa, y después vino la botella, y después vino la bolsa Y entonces ahora está tan lindo para quedarse en la cama y ver una película O alguna serie que te guste y tratar de pasar el tiempo Porque estos días que hacen tanto frío, vos decís, bueno, entonces, víctimas a la noche Entonces, bueno, para entretenerte hasta que venga el señor de los sueños Vos tenés que buscar la manera de pasar el tiempo En mi caso yo miro mucha película, me encanta ver mucha televisión Así que yo ese problema no lo tengo Pero tengo una amiga que le pasa eso Dice, ya no sé qué probar porque me agarra insomnio Y después no me puedo dormir Entonces me llama a mí, me habla por Whatsapp Y entonces digo, ¿te podés ir a dormir? Sí, sí, chau, hasta mañana Y al rato, ¿estás? Y yo estoy viendo la película, viste La otra vez estaba viendo una de Harrison Ford Me encantan Y después vi otra de, que me gustaba mucho Bueno, sí, la de Robert Redford, me encantan Y después vi la de Brad Pitt Y la que seguí viendo es Titanic A ver, ¿quién no la vio Titanic 3, 4, 5 veces? Y me encanta, y es de amor Y la veo No sé si la vería otra vez ya Creo que ya too much Pero, sí, me gusta Entonces, me pone Estás Y ella sabe que yo tengo el celular, viste Prendido Digo, sí, no te dormís Me dice, no puedo Bueno, andás a tomar un tecito de Tilo Puedo tomar leche tibia con miel Ponete a escuchar música con los auriculares Y me dice, bueno, no te jodo más hasta mañana A la hora y media ¿Estás? Digo, sí, estoy viendo una película Yo soy de ver una película tras otra A mí me engancho con una Y después empiezo a hacer chiqui, 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 chiqui Sapin, sapin, sapin Hasta que veo una que a mí me gusta O me gustan las realities y las series De Miami Me gusta la historia de También, viste, todo lo que está De salud Emergencia Entonces me engancho Me veo a aeropuerto Me engancho Y, qué sé yo Y otra vez me llama mi amiga Y me dice, no me puedo dormir No sé, ahora le estaba diciendo Le digo, bueno, venía a dormir conmigo Una semana Porque para estar charlando así Y no se duerme Es terrible Cuando te agarra insomnio Y no podés dormir La verdad que sí Es re difícil No sé Habría que empezar a buscar Por internet Qué podés hacer antes Porque no es el desgaste Emocional Mental Sino Es como que uno, viste Está pasada de revoluciones O a lo mejor tome una siesta Qué sé yo Viste Entonces Después le agarro Estás Charlemos Contame algo Porque yo estoy viendo una película Estoy diciendo Esperá un poquitito Porque estoy viendo Emergencia Termina de Emergencia Al rato Bueno, dale Al rato me vuelve a llamar Y me dice, ¿estás? Y entonces le digo Sí Pero ahora estoy viendo Historia es criminal Y después Caso cerrado Que en Miami La Dani está Hasta las 3 de la mañana Viéndola Entonces Nada Son estas cosas Así que Ahora quedamos Mirá Mañana me voy a Me voy a buscar Algún libro Voy a hablar con alguna amiga Y Vamos a solucionar Este tema Si vos te dormís Por favor Y Nada Hacés un poco de gimnasia Antes Ponete a leer O te ponés los auriculares Con alguna música O alguna meditación Para relajarte Y no te agarre Este El insomnio Que después no sabés qué hacer Viste Es lo que me dice ella Son las 5 o las 6 de la mañana Estés despierta ¿Qué tema ese, no? La verdad que sí Es un temazo Para tocarlo Y hay que investigar Y hay que saber Cómo puede ser Que tu mente Se relaje Cierre los ojos Y te puedas dormir Viste Porque todo esto Que está pasando Pasa Porque viene Este virus Y nos cambió la vida Entonces Hay gente que Este No teníamos tanto Yo soy una Persona hiperactiva Que también Trabajo afuera Que también Cuido mis hijos Que también limpio mi casa Que también organizo Mi salida Mi fin de semana Cuando puedo ir a la peluquería Cuando puedo ir a comprarme una ropa Cuando cobro Cuando estoy visitando a un cliente Por un contrato Pero publicidad Cuando, 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 cuando Y estás tan cansada Que por ahí Yo llego agotadísima Y este Y hay mujeres Que por ahí No, personas En sí No, hombres también Puede ser Entonces Hay que buscarle la vueltita De leer un libro Que te apasione Una novela Algo Unas poesías Donde Este Te deje descansar Y te canse Y puedas relajarte Y dormir Para mí Para mí yo Miro películas Cuando me agarro los sueños Ya lo pongo el control Lo apago Porque ya Me duermo Pero Uno Ya se maneja así No todo el mundo Es así Así que bueno Espero que hoy Mi amiga No me llame Y me diga Estás Porque tiemblo Tiemblo Porque bueno Empezamos a hablarle Contesto No me deja ver Este La serie Tengo que contestarle Y bueno Así estamos Para eso están las amigas Así que La voy a bancar Y ojalá que En estos días Y estas noches Encuentre una solución Y pueda descansar un poquito Te mando un beso Grandote Suscribite al canal de Youtube Si querés regalarme un like Y también podés Activar la campanita Para que sepas Cuando estoy subiendo Otro videito Y a quien no le pasó Esto de tener insomnio A quien Y más en esta época Y más con esta situación Entonces hay que buscarle La solución Y charlar Entre amigas Para encontrar alguna herramienta Para que nos ayude A solucionarlo ¿Sí? Bueno Te dejo un beso grande Que tengas buenas noches Y hasta mañana